Llegó la banda Tocando salsa para que entren en la bachata Ahí todos están bien contentos Porque les quieren tocar Un grupo de banditos de la Escuela Musical Llegó la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Llegó la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Ahora tú ves ya como todo el mundo Contento se ha puesto ya Tiren paso bailadores Porque vamos a gozar ¿Y de qué manera? Llegó la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Tiren 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 Tiren